...de diputado Agustín Rossi. Último orador. Sí, Presidente. La verdad que no pensaba intervenir en este debate, pero como en general sucede, las palabras de la diputada Camaño me llevan a la reflexión. La diputada Camaño decía que el exdiputado Lamberto, actual Presidente de la Auditoría, decía que el Congreso era una película, y es cierto, uno no se puede quedar con la foto. Pero la verdad que si el Congreso es una película, lo que estamos viendo hoy es una película color sepia. Porque la realidad es que la Argentina de hoy no es la Argentina del 2003 ni del 2002. La Argentina de hoy es la Argentina que tiene asignación universal por hijo. La Argentina de hoy es la Argentina que tiene el 97% de los adultos mayores incluidos dentro del sistema previsional. En el 2001 o en el 2002, yo me acuerdo, yo era concejal de Rosario, los ojeros en Rosario nos ofrecían regalarnos los bolsones de soja para repartir en los comedores escolares para que puedan hacer milanesas de soja. Y esa era la propuesta de un sector de la sociedad. Y la verdad es que si nosotros hoy venimos con esas mismas propuestas, sofisticadas, de la misma manera que teníamos en el 2001 y en el 2002, nosotros desconocemos esta película. La película que sucedió durante todos estos años es que hubo políticas claramente inclusivas. No lo voy a decir yo porque van a decir, bueno, ustedes porque estaban en el gobierno, kirchneristas, se robaron un PBI, todas esas cosas que nos dicen, pero Juan Carr dice que en la Argentina hubo un brecero durante la gestión nuestra. Entonces, lo que yo quiero decir que si este Congreso quiere estar a la altura de la película, lo que tiene que dar es una respuesta más completa, más sofisticada. No decir que vamos a tomar como propuesta legislativa parlamentaria del Congreso de la Nación lo que le sobra a las empresas con todas las conflictividades que tiene desde el punto de vista institucional. Propongan aumentar la asignación universal por hijo, viejo. Propongan aumentar la asignación universal por hijo. Lo hacen simplemente. Agarran una maquinita que están todos en el ANSES y le ponen plata en el bolsillo de la gente. Propongan aumentar la asignación, la jubilación mínima. ¿Por qué quieren hoy presentarse como que esta es la solución? Pónganle a las empresas, a todas las empresas que le bajaron retenciones, que ganaron con un tipo de cambio de 20 a 30, un punto, dos puntos, tres puntos de retención y asígnelo aumentar la asignación universal por hijo. ¿Por qué me quieren hacer creer que van a resolver el problema mínimo del hambre de la pobreza en la Argentina? Con una respuesta que es del 2001. En el 2001 teníamos el 50% de los adultos mayores fuera del sistema provisional. En el 2001 no teníamos asignación universal por hijo. Entonces, si queremos instacionarnos en este lugar, no estamos siguiendo la película. La película exige de este Congreso mayores responsabilidades, cuestiones más creativas. Anímense a ponerle retenciones a todas las exportaciones, tres puntos, dos puntos y asígnenlo directamente a la asignación universal por hijo. Asígnenlo a hacer un aumento de emergencia a la fubilación mínima. Si no van a perder, están ganando. Los únicos que han ganado con esta devaluación es la producción primaria, que es con el tipo de cambio del 20 al 30. Pónganse en lo transitorio, recauden para hacer un aumento de emergencia, pero no vengan con este tipo de situaciones, señor Presidente. La verdad que este Congreso, en ese 2001, dio muchísimas respuestas importantes para el conjunto del país. Cuando se caía el país, de acá salieron las opciones de la transición y se generaron una cantidad de cosas. Y la crisis del 2008, del 2009, nos llevó a la asignación universal por hijo. Pero hoy ya tenemos asignación universal por hijo. Hoy ya tenemos, el Estado tiene. ¿Quiénes son los que más necesitan en la Argentina? Hoy no necesitamos estar viendo a ver quién es. Es universal. No se necesita ninguna otra cosa, no se necesita ninguna intermediación. Entonces, la verdad, señor Presidente, que lo que yo estoy criticando, lo que me llevó a hablar esta reflexión de la película. La película que estamos viviendo ahora es Pesepia. Atrasa. Atrasa. Es en 8 milímetros. Entonces, lo que tenemos que dar es una respuesta acorde a lo que ha hecho hoy la Argentina. La Argentina, después de 12 años, tuvo políticas de inclusión. Dejamos al 97% de los adultos mayores incluidos dentro del sistema previsional. Tenemos una cantidad de madres que cobran esa asignación universal por hijo. Busquemos cómo resolver eso. No nos quedemos con esto, que además adolece de una cantidad inconveniente. Yo no quiero legitimar, y esto es lo que no quiere hacer nuestro bloque, legitimar una acción que en realidad tiene más que ver con el 2001. Estamos en el 2018. Pasaron 17 años ese 2001. Quizás en ese momento era una respuesta. Hoy es directamente de la nada. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.